Nos encontramos con Juan Manuel Irrazábal, él es ingeniero electrónico y nos trae a mostrar un invento que acabas de hacer, está recién salido. Contanos qué es este sistema. Bueno, yo le damos termo inteligente, ¿no es cierto? O smart termo, porque las configuraciones las hacemos a través de un celular y prácticamente la idea es que un termo que se ve solo al mate. Entonces, para el viajante, la idea es poner en la gente que hace largos tramos en ruta, que tenga un compañero que le vaya cebando el mate, que es el equipo este, el mate inteligente. ¿Cómo funciona? Nos mostrabas acá. Bueno, tiene una aplicación, en principio para usar no se necesita la aplicación. Yo lo prendo y ellos la están dando. Tienen por defecto unos seteos que son 30 segundos, cada 30 segundos se varía. Y con un nivel bajo de agua, porque el termo siempre, obviamente lo tenemos lleno cuando empezamos a tomar mate. Después, si queremos hacer otra configuración o seteo, podemos empezar a cambiar el tiempo de cebado, que se ve en esta columna, a la más cercatura. Acá nos comentabas, tenemos el tiempo de cebado en un intervalo de cuánto queremos realizarlo y tenemos la medida de qué cantidad de agua se va. El nivel de agua, correcto. Son tres niveles de agua, entonces empieza en el más bajo, uno por ahí ve que está poniendo poca agua, pone en el nivel 2, o ya cuando se está terminando el termo, ya lo pondría en el nivel 3. Y también tenemos la opción de hacerlo instantáneo. Que se ve instantáneo, correcto. Ahora si yo, por ejemplo, no, bueno. Está en 30 segundos. Ahí está instantáneo. Ponemos y cebado. Ceba la cantidad que le decimos. A ver, vamos a tomar un mate de cebado instantáneo, contanos cómo nace esta idea. Y bueno, la idea es ya cuando hace unos años atrás estaba estudiando, me di con la necesidad de algo que no me saque de foco de eje cuando estaba estudiando, haciendo desarrollo, tenía por ahí preparadas solas materias para concentrarme mejor. Y bueno, ahí nació la primera idea. Y después en ruta, viajando, por supuesto en auto, me di cuenta también, cuando hice unos viajes por curso y trabajo y fui y vine un par de veces a Buenos Aires, vi que la necesidad de tener también un equipo de mate que se ve automático o solo. Entonces yo pongo en la base y que él se ve cada cierto tiempo que uno programe o configure. Ahora vamos a ver la siguiente configuración, como decíamos. Tenemos por intervalo de cantidad de tiempo en el caso de que vayamos, por ejemplo, en viaje, como comentabas recién, para que no se ve tan desseguido, podemos poner un tiempo determinado, podemos ponerlo instantáneo para simplemente acercar el mate y cebarlo, y la cantidad de agua que queremos. Vamos a hacer una prueba de ponerlo en 30 segundos. Acá hacemos la configuración a los 30 segundos, vamos a depositar el mate aquí y lo vamos a dejar. Sí. Y mientras también te comento, tiene una función que si vamos manejando a la noche sin luz, tiene una, fijate si apretás la linternita de abajo, tiene ahí como un, ahí estaría prendiendo la luz al mate. Así es. O la podés apagar si no. Acá apagamos la luz. Sí. Es muy completo. Nos contabas hoy, la idea, este diseño lo ponés recién en marcha, con todos sus detalles definidos hace un mes. Sí, lo vengo probando hace un mes, prácticamente, ahí está cebando. Ahí pasaron los 30 segundos y nos está cebando nuevamente el mate. Exactamente. Sí, bueno, y de hace más o menos un mes y lo todo terminado, ya lo vengo probando, tomando, a ver si hace lo que quiero que haga, y hasta ahora dio resultado, así que también ya, el tema de la patente, ahí mis abogados me están haciendo ya el tema de la invención, ya están trabajando con eso, así que, bueno, la idea es sacar un producto de mercado que sirva, que sea útil a alguna persona. En cuanto al diseño, al diseño estético que tienes, también comentabas que estamos definiendo y... Sí, este es el prototipo, por supuesto, esto está todo realizado con una impresora 3D, desde el diseño, desde cero, un programa 3D. Ahí se va de nuevo. Entonces, la idea, sí, es que la carcasa sea parte del... que sea la misma carcasa del termo inteligente. Entonces, la idea es, sí, empezar a montar una infraestructura, ¿no es cierto?, para empezar a armar estos equipos. Claro. También comentabas que querías adaptarlo a personas no videntes. ¿Cuál es la idea? Sí, de las pruebas que estuve haciendo, empecé a ver las necesidades por ahí que serviría a personas, ¿no es cierto?, de baja visión o no vidente. La idea es, con otro tipo de base, que sea tipo una guía, que la persona arrima la guía o entre solo el mate o despacito lo va metiendo hacia adentro y como tiene un tiempo determinado que se ve cada cierto tiempo, no le estaría llevando la mano. Entonces, le podríamos sacar la función de instantáneo, entonces, le puede poner 10 segundos, 5 segundos al mínimo, entonces, le da tiempo a sacar la mano. Entonces, podría estar cebándose su mate solo, la persona. Otra de las funciones, estamos quizás esperando el tiempo, viene un amigo y nos pide un mate ahora. Tenemos la opción de pulsar simplemente... Exactamente. ...y que no se ve el mate. Exactamente. También comentabas de que si el mate está cebado, no lo vuelve a cebar. No lo vuelve a cebar para que no se derrame. Entonces, él tiene que detectar que el mate sale de la base y recién, cuando se vuelve a colocar, empieza el ciclo de cebado. O mientras está en la base, no lo cebo. Bien, esperamos que prontamente salga el comercio para todos los misioneros que tomamos mucho mate, que viajamos mucho en las rutas también. Una gran compañía y realmente invento de nuestra provincia. Sí, de acá. Gracias.